tu horóscopo personal de hoy miércoles 8 del mes 8 del 2018 Dios mío se reunieron todos los 8 en el día de hoy para darte paz amor y tranquilidad para que todo te salga positivo y bien hoy un día especial al vídeo dale me gusta y suscríbete al canal cuando te salga la campanita dale clic y todos los días te va a llegar mi horóscopo personal y los números de la suerte si tú me quieres seguir sígueme en instagram arroba jose canal da en instagram arroba jose canal da aries del 21 de marzo al 19 de abril se impone hoy llevar a cabo planes para visitar a aquellos familiares que se encuentran lejos de ti tienes que hacer tu parte para que esos lazos se mantengan fuerte ya que tú no sabes cuando vas a necesitar de tus seres queridos recuerda algo muy importante tu familia deberá de estar siempre en primer lugar no te olvides de eso y tus números de suerte son el 6 el 43 y el 28 taburo del 20 de abril al 20 de mayo lograrás aquellas metas que te habías trazado hoy miércoles te sentirás rejuvenecer aunque tengas muchos años vividos recuperas tu autoestima y te valoras más como nunca antes todo lo nuevo te va a traer mucha suerte hoy sal de códigos y de reglamentos caducos y aventúrate en otros lugares sal a la playa al río de vacaciones viaja lo que tú quieras para que logres la paz la tranquilidad y el amor tus números de suerte son el 5 el 10 y el 8 todo lo falso que te estancaba desaparece y todo lo verdadero te impulsa nuevos logros conocerás hoy el valor de la verdadera amistad buen momento para cuidar de tu salud todo estudio dieta o tratamiento para mejorar física y mentalmente tu vida dará excelentes resultados desde hoy a buscar la paz la tranquilidad y la felicidad tus números de suerte son el 50 el 47 y el 38 cáncer del 21 de junio al 22 de julio te ocuparás más de ti y de tus asuntos íntimos hoy miércoles cáncer las estrellas te dotan de encanto para atraer a tu vida admiradores y colaboradores exitosos todo lo relacionado con los estudios el hogar la familia tomará mayor interés en tu vida hoy serás la luz y la inspiración de todos tus números de suerte son el 2 el 14 y el 35 leo 23 de julio el 22 de agosto tomá más en serio las relaciones en las cuales te veas envuelto no todo el mundo es de confiar y podrías llevarte sorpresas que terminarán en lamentaciones ten paciencia si te encuentras en busca de alma gemela y no sigas mariposeando en asuntos del amor estabilízate en el amor con una sola pareja no invente te podría salir muy caro cuídate en el amor y tus números de suerte son el 7 el 33 y el 2 virgo 23 de agosto el 22 de septiembre todo asunto de amor de estudio legal tiene ahora el visto bueno de los planetas reclama tu trono virgo virgo hoy miércoles no dejes que personas irresponsables se aprovechen de tu bondad y te echen encima responsabilidades que no te pertenecen algo por lo que has luchado mucho se va a ser realidad va a llegar el verdadero amor a tu vida si no lo tienes y si lo tienes cuídalo no lo desatiendas y tus números de suerte son el 9 el 5 y el 20 libra 23 de septiembre 22 de octubre hoy miércoles habrá sexo pasión y amistad se entrelazan pero tú no vas a confundir la amistad con el sexo y la pasión tómate tu tiempo en todo y no corras ni tengas tanta prisa hoy miércoles libra saldrás de falsos tabúes e inhibiciones y dejarás que la fiera pasional que se encierre en ti salga y actúe libre pero responsablemente tus números de suerte son el 44 el 1 y el 11 escorpión 23 de octubre el 21 de noviembre después de día de lucha y algunos sensabores hoy miércoles emerges como un ser lleno de luz y sabiduría lo económico en el amor en los estudios te estabiliza y el dinero llega ahora en mayores cantidades nuevas adquisiciones le darán alegría a tu existencia la compra de algo que tú deseabas por fin se logra tus números de suerte son el 46 el 19 y el 31 sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre todo en la vida son lecciones y tú te estás graduando en la universidad de la vida la razón de tu infidelidad pasada fue tu falsa interpretación de la verdad comprendes que tú tienes exactamente lo que tú te mereces tus descuidos tus inseguridades y locuras te han llevado a tu situación actual cálmate deja los nervios para que todo te salga bien tus números de suerte son el 30 el 17 el 49 capricornio 22 de diciembre al 19 de enero ve programándote para un nuevo capítulo en tu vida oportunidades de empleos llegan y en lo que más te gusta van a reconocer y van a respetar tus conocimientos y experiencias no corte tu personalidad por ser simpático con los demás pero hoy miércoles aprende a ser más tolerante más calmado para que todo te salga bien y llegue la felicidad a tu vida tus números de suerte son el 19 el 26 y el 4 acuario del 20 de enero al 18 de febrero determinación es lo que exigen de ti las estrellas tienes que ponerte fuerte con un hijo o un familiar joven que se encuentra fuera de tu control y quien mejor que tú para orientarle para guiarlo por el camino correcto hoy miércoles de las ingenias para que otros sigan y obedezcan tus reglas y tus números de suerte son el 41 el 2 y el 36 piscis del 19 de febrero al 20 de marzo no te descuide en aquello que tenga que ver directamente con tu estudio con tu trabajo préstale mucha atención hoy miércoles y concéntrate en llevar a cabo lo que te han asignado los tiempos han cambiado y un descuido de parte tuya te podría poner en desventaja organiza mejor el tiempo para que tú puedas disfrutar sin lamentaciones hoy miércoles que la paz la tranquilidad y el verdadero amor lleguen a tu casa te lo mereces tus números de suerte son el 20 el 18 y el 13